Unas curiosidades del Boca Racing que se viene por los cuartos de final de la Copa Libertad. Empieza con estas capas de las más conocidas, Chiquito Romero y Fernando Gago, hoy técnico de la Academia, compartieron plantel en el Mundial de Brasil 2014. Siguiendo con temas de mundiales, en ambos equipos hay dos campeones sub-20, tanto Chiquito Romero y Javi García del lado de Boca, y del lado de la Academia, Leonardo Sigali y Emiliano Insú. Favre es el único jugador que quedó de aquel Boca del 2020 que le dio vuelta a la Serie Racing por 2-1. Bueno, seguimos. Almendra vuelve a la bombonera después de todo el lío que se armó tras su salida de Boca. Y no podía faltar que Juanfer se vuelva a enfrentar a Boca tras lo que fue aquella final en Madrid.